¿Cansado de cansarte? Sí Pruebe RedBall, el increíble innovador producto que te hará sentir mejor Veamos algunos casos de ello ¿Cansado de no meterla ni a un paganto? Sí, ¿verdad? Conviértete en todo un Romeo y a por todas Harás lo que sea por una mujer Y como no, el producto RedBall crea un poquito de adicción Pero solo un poquito ¡Cansado de que te cosan a hostias! ¿Cansado de dar malos golpes? Sí Prueba el nuevo RedBall ¿Y qué tal que ha ido? Pues bastante bien Nuestro científico mejor preparado ha sido el capaz de conseguir este innovador producto Imágenes muy viejas Como podemos comprobar ¿Qué has inventado, dices? ¿El proyecto que es, tío? Vale, bien, sí Vale, vale, vale Cuidado con su consumo, puede ser muy peligroso ¡Gracias! ¡Gracias!